Continuamos llevando la actividad del Book Crossing o Libro Viajero, estos libros gratuitos en la vía pública después de la buena experiencia que hemos tenido en la costa. Por eso ahora lo acercamos a los barrios, acercando este hábito de la lectura a distintos puntos del municipio donde los vecinos y vecinas podrán disfrutar y hacer también entrega de sus libros. Sí, pues este nuevo proyecto ha sido un poco una continuación, viendo los buenos resultados que se tuvo con las primeras casetas que se colocaron. La Biblioteca Municipal pensó, y el Ayuntamiento, en ampliarlo y acercarlo a uno de los barrios del municipio. Un poco la misma filosofía, fomentar la lectura y el intercambio de libros gratuitos.